Hola a todos, mi nombre es Rommel Beitia y estos son los titulares del mundo a esta hora 5 pm, jueves 7 de octubre de 2021. De inmediato vamos con internacionales. Univision Noticias, masiva búsqueda, determina que el asesino del Zodíaco falleció en 2018. Un grupo independiente de investigadores afirma que ha reunido los elementos suficientes para determinar que el infame asesino en serie del norte de California era un veterano de la Fuerza Aérea a quien nunca arrestaron y murió hace 3 años. La Nación. Conmoción en Italia, una mujer asesinó a su hijo y entró con el cuerpo en un supermercado. El crimen denunciado ocurrió el pasado viernes. Katalin Erzebeth Badarax, de nacionalidad húngara y 44 años de edad, con el pequeño ya sin vida en brazos, ingresó en un supermercado en la provincia de Perugia, Italia. The Freedom Post. Al menos 20 fallecidos luego de que un potente sismo sacudiera el suroeste de Pakistán en horas de la madrugada de este jueves. The Latam Post. Bolsonaro sobre pasaporte sanitario. Quien cambia su libertad por seguridad termina sin nada. El mundo de España, los talibán retoman las ejecuciones públicas en una excavadora. Univisión Noticias. La familia de Mía Marcano comparte un video en el que se enfrentan al sospechoso del asesinato antes de su suicidio. Noticias Telemundo. La familia de Manuela Rodríguez, la joven que tuvo una muerte cerebral tras recibir un disparo por parte de un guardia escolar en Long Beach, decidió donar sus órganos para ayudar a vivir a cinco personas. Descifrando la guerra, un contingente de soldados de las fuerzas de operaciones especiales y de la marina estadounidense llevan al menos un año entrenando en secreto a las tropas del ejército taiwanés, según informa The Wall Street Journal. The Freedom Post. Estados Unidos inició segundo nivel del caso contra Alex Saab. Ahora van contra su hijo y sus socios. El país. La OMS recomienda por primera vez en la historia una vacuna contra la malaria. Es la llamada RTSS-AS-01 de la farmacéutica GlaxoSmithKline. Mosquirix, por su nombre comercial, y el de miércoles, ha hecho historia. Nacionales. The Freedom Post. Una mujer se lanzó al vacío desde el séptimo piso del centro comercial El Valle al suroeste de Caracas durante la tarde de este jueves 7 de octubre. Soy Albert TV. Se pospuso la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, informó Freddy Bernal. El periódico El Venezolano. La organización venezolana azul ambientalista confirmó que una nube de dióxido de azufre está sobre Venezuela y se expandirá por todo el territorio en los próximos días. El Pitazo. Rectora de la UCB. Gobierno de Maduro ingresó sin autorización al aula magna. Hasta aquí los titulares del mundo. Nos escuchamos mañana en una nueva edición. Muchísimas gracias.